La reina, poca sangre, fuertesimo el aplauso Oportunidad para presentar a la que hoy esta tarde será coronada como la reina entrante del sector ganadero, reina del jaripeo La reina lo mantiene Bueno señores y señores, momento Momento histórico Donde la historia se está repitiendo un día como hoy Donde la reina saliente pues era coronada Y ya tenemos ya el momento de la imposición de banda Ha llegado el momento de entregar lo que es la corona A cargo de la reina saliente Vamos a ver si nos hace el honor Donde... Bueno señores y señores Tenemos una soberana Entregando su reinado Y la fotografía respectiva Momento inolvidable Bueno de igual manera le hicieron el 2x1 Ya le entregaron el centro Así que realmente regálenle esa diana ahí Fuertesimo el aplauso Momento en los 30 virides Que se apoyan liz en el centro Maestro La historia Tempo Coamas La historia La historia La historia La historia La historia La historia El